¡Hey mis amores! Hoy les quiero enseñar cómo puedo pasar de esto a ser una Dorothy moderna muy hermosa. Y no se vaya bien. Aquí está Lito Intelectual, la creadora mejor dicho, la Gisela, la hermosa, preciosa. Y aquí está la Viri, super concentradation, con pecho. Y ella ya se apura. Está llevando un smokey night de una manera espectacular y radiante. ¿Cómo no? Buenas tardes. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira este detalle, por Dios! ¡Mira qué detalle! ¡Por Dios! ¡Esta es una Dorothy moderna! ¡Muera, hermosa! ¡Muy bien! ¡Biri! ¿Dónde? ¡Biri! ¡Me la llevo un perro de los hijos! ¿Cómo? ¡Me la llevo un perro de los hijos! ¡Ah, muy bien! Bueno, Biri, porque me da mucho más guata conmigo. ¡Estoy lista! ¡Estamos teniendo que por ahí dar hoy, pero si me toca, estoy esta. Gracias. ¡Gracias!